Y acá estoy para seguir la cosa la cosa. ¿Qué pasó? Me vine a entrenar a Mulkrici y está bastante piola. ¿Qué tiene? Tiene Pursuit, Peck y un Haze ahí rancio que aprendió de mientras lo entrenaba. Lo dejé a level 22, ya estamos a punto de ir a pegarle al próximo líder de gimnasio. Y vamos a ver qué onda. Yo de mientras estoy por acá y lo que me acordé es que voy a ir al pueblo de acá abajo, que es donde estaba el Malafama, y vamos a ver qué carajo me dice. O sea, esta casa no va a ser porque... no, porque es acá, en el Cherry Groove City. Y anda, ¿saben qué casa? ¿En la casa del viejo será? Acá dice el cartel de las siete, perfecto. Acá había dos chabones, creo. Un chabón y una minita, que nada que ver. La casa del... Del... ¡No! ¿Qué onda este? Sí, este pelotudo estaba acá, y la casa de... el... el viejo estaba acá. ¿Cómo me cagó el Malafama este, boludo? ¿Viejo que vivía por acá? O... o recuerdo... Ah, no sé, capaz que flasheé cualquiera. Capaz que yo leí que estaba por acá, pero nada que ver. Una cosa interesante es que... Por acá... En el mapa... Yo estaba buscando dónde estaban los pokémones, qué sé yo. Y acá me muestra algo, este... Cherry Groove Bay... Que... Este lugar no existía antes. Ojo, o sea... Yo me acuerdo, acá había... Estaba el gordo ese, ahí en el agua, y había dos boludeces, pero nada más. O sea, te da un... Tien, alguna boludez, y listo. O te da un ítem... Un headlite, o alguna de esas cosas. Pero hasta ahí. Y ahora acá hay un Cherry Groove Bay. Capaz que... Ahí es donde está el Malafama. Y capaz que yo lo leí mal. Capaz que leí Cherry Groove, y ya asumí que era la ciudad, pero capaz que es este lugar de acá. Pero necesito Surf para eso. Y Surf va a estar en lo de... En lo del Chabón de los Fantasmas. Vamos a agarrar la gilada. Y el Chabón de los Fantasmas... Está ahí en Necrutic. Y está ahí acá nomás. Así que capaz... Que va a ser... El... La próxima parada. Porque encima... Acá en Necrutic está la... La torre quemada. Y... Y ahí es donde... Donde hay Magmars. Así que... Me parece que voy a ir rapidito para allá. Y va a ver qué va a andar. A ver si este pelotudo... Estoy re banano. Un boy critchy, boludo. Que haga trompada todo. Vamos a ir rapidito, rapidito, rapidito. Ah, no tengo cat, boludo. Qué forro. Ah, la concha de tu hermano. Había pensado también pegarle un tirito a... A Fagner. Eh, pero... Pero no me da. No me da ahora. Vamos a lo que nos compete. Total, estoy acá nomás. Ah, acá van a estar las... Las Apricorn. Después vamos a ir a ver a... A Kurt y le vamos a dar un par de... Un par de ellas para que nos haga Pokebolas copadas. Una cosa... Que tenía copada la versión... Cristal. Era que... Que le pusieron la feature esta de que... Vos podías agarrar y juntar varias de todas estas pelotudeces. Y a Kurt le podías dar tipo... Vos juntabas 10, le dabas las 10 y te daba 10 Pokebolas después. Porque en el... Gold y Silver estaban de a 1. Entonces era una super garcha. Bien, Mulchryche está ahí. ¿Qué onda, chau? Ah, y ahí en la torre quemada... Liberamos a los perros locos. Así que... Ojo. Ojo con esa cosa. Y el surf... Me lo daban ahí en las pibitas que bailan. Ah, qué lástima. Bumba. Y ya que estamos acá... Me parece que con el chaboncito este... Y el gimnasio de los... De los fantasmas... Re da ir a darle, me parece, eh. No tiene mucho PP esto, pero... Bien. A ver. Flashe a curarte. Y flashe a hablar con todos. A ver. Morty. Morty es el líder del gimnasio. Perfecto. Es so cool. Se va a ganar already. Oh, perfecto. Ya le vamos a dar a ese hijo de pupe. ¿Qué dijo, qué dijo? De Bill. Ah, está hablando de Bill. Está bien. Sí, me regaló el Ibi este que estás viendo acá, mirá. Mirá que lindo. Ok. Oye, se calmó. Vamos a calmarnos. Ahí está. Las Kimono Girls. Las Kimono Girls están por acá. Ah, es re que no. Por acá. Uh, mirá, boludo. El Raidon este recopado. Ching. Y you had a few more ads. Uh. Uh, necesito más medallas para el costo. Tal vez pueda pelear con las pibas también. Uh. Tum, tum, tum. Tum, tum. Cabrón, ahí está este que me da el surf, entonces. Igual a las pibitas, no sé si darles... Ah, no, pará. No, el chabón, este me daba el surf antes. Si derroto a todas. Pero capaz que si derroto a todas me da otra cosa. Este. Y este el que me da el surf cuando tenga más medallas. Y... ¿Qué onda, pibas? Encima les cambiaron los colores, mirá. Bueno, a ver. Vamos a poner a Jackly. Vamos a darle a esta mirita que seguramente va a tener el de tipo fuego. Si es que está en un nivel... Un nivel pulenta, porque si no... Ya veo que viene con coso y... Un nivel no sé cuánto y me rompe el ojete. Uh. Ya decía yo. No importa, con Rollout le damos. Aparte de este pelotudo no pega un carajo. O sea, no pega un carajo. ¡Esa! Me pegó bastante igual, eh. O sea, no tiene... Y no me está pegando ataques físicos, o sea. Supuestamente este pelotudo no tiene... No tiene mucho ataque especial. Mirá vos me flicheo, hijo de puta. Debería comprar algunas potas... Polentas, porque las pociones Z me están quedando... Me estoy quedando repete. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar al sacrificio. No, vamos a poner a... A este. No sea malo, boludo. No ves que pegue un choto encima, boludo. Se lo mierda. Se lo mierda. Puta que te parió. ¿Qué onda? ¿Ahora se cagó, boludo? Porque antes me estaba tirando... Estaba tirando Ember... Todo el... Va y tito a la gilada. Bueno, nivel 35... Ni nos vimos, flaca. Porque me llego a cruzar con el del Vaporeon. ¿Qué ves, cereza? No, aquella. Esta debe ser la del Jolteon. La del Jolteon capaz que le podemos dar. Pero con los Pokémones así no... Ni en pedo. Vamos a curarnos primero. A ver si es la del Jolteon. La del Jolteon la piba esa. A ver, el Vaporeon no le doy ni en pedo. Ah, igual no cambié. Que pelotudo. Y este tiene... Double Kick. Me va a cagar trompado. ¿No? Uy, ¿qué no? Corta, papá. No, es cierto que con el tipo bicho... Zafeti. Igual me olvidé de cambiar a... ¿A como es? A Giold, ¿por qué? Soy un pelotudo, la verdad. ¡Ay, no! No... Shackley. Dale, Golinchi. Dale con huevo. ¡Ay, ya! No seas crítico. Concha, tu hermana. Mirá vos. Ah, bien. No se estaba flasheando. Siempre que tarda un poco el Magnitude, boludo, me hace flashear. Bueno, me va a matar. Así que lo voy a matar con Rattrachi después. Con un Quick Attack. Mirá vos. Me vengo a hacer... No, un alivio le mandé, na. Que flasheé cualquiera. Encima va a morir y va a perder felicidad. La concha de la lora. Soy un tarado. Chao, murió. De la primera patada. ¿Cómo voy a misiar así, chabón? Qué pelotudo. Dale, Rattrachi. Pone orden. Jate, joder. Mirá, la mierda. La minusa. Bueno, por lo menos con los colores se puede identificar mejor. Me parece que había colores repetidos antes. Bueno, el color ese negro no estaba ahí. Esa es la que va a tener la lumbre. Así que bueno, la mierda. Vamos a... Vamos a flashear algo. Buenísimo. Vamos a flashear acá. Vamos a comprar un par de pokebolas. Y vamos directamente a la torre quemada. A ver si me dice algo el viejo. Gilada esa. Gimnasio. Acá qué mierda hay. Ah, mirá el coso. El... El ítem para encontrar los tesoros. Ah, el ítem finder. El boludo viene ahí. Estaba viendo qué onda... Eh... Que me parece que correr... Va a la misma velocidad que la bici. Me parece. Y no puedo ir a más velocidad con la bici. Así que capaz... Repete. No sé. Acá no voy a entrar ni en pedo. Porque no sé. No sé capaz... No sé si se requiere la girada de la campana de mierda. No me acuerdo cómo era la movida esa. Dejá que me voy... Aguación. Ahí está. Va a hablar sobre... Jo. Vamos directamente a la torre. El vierado rojo. Ok. Bien. Vamos a ver... ¿Qué encontramos por acá? Por acá debería aparecer el... El magmar. Así que... ¡Holy shit! Así que vamos... Los giles vamos a pasarlos así nomás. Escapate, pelotudo. No es fácil matarlos, boludo. Es más fácil poner a otro gil adelante, en realidad. Un criche que va como piña, boludo. ¡Ah! ¡Concha mi madre! ¿Cómo me voy a confundir tanto? Ahí... Vamos a hablar de la piba. ¡Ah! La piba era una... Entrenadora. Dale, Murkrici. Hacelos mierda. Por las jodas, se la revanca el pajarraco este, eh. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven... Sí, vamos a seguir dándole con este. Ya fue. Nivel 13. ¡Qué caliento! Y después solamente aprende Feind Attack. No sé en qué... No sé en qué nivel, pero bastante más adelante. No, la Red Spaw también, sí, sí, sí. Se lo he mirado. Pero este Alegon Peck, ya que lo tenemos. Y una cosa copada que también tiene Murkrow, es que tiene... Igual... O sea, tiene mismo ataque que ataque especial. Así que podemos flashear ahí, híbrido, con ataques de... ¿De cómo es? Ataque tipo volador y de tipo Dark. Así que, nada, es interesante. Ah, eso. Vamos a ponernos el... Ya que estamos, ya que nos lo dieron. El ítem Feind. ¡Eh! ¡Qué bonito! Fuego de heal, perfecto. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Los guachines ciegos! ¡Ah! Acá te daban el... Acá te daban los anteojos de sol, me parece. Ahora que los vi a los vavos esos. ¡Koffing! Vamos a pelearles. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Eh, chorro! ¡La concha de tu madre! ¡Eh, aguleado, eh! ¿Para ser neutral? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Y lo se lo mierda! ¡Perfecto! Tu, 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 tu... ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Mirá quién es! ¡Mirá el spray que tiene, chabón! ¡Está re capo! O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero es el chaboncito que busca su Ikum. ¡Uh, un ítem! O sea, debería haber ido por ahí... ¡Uh, Misdregoos! ¡Oh! ¡Re cajetillo! Igual ya tuve Misdregoos, así que, chao. Muy interesante, muy interesante. Vamos a agarrar el ítem, así, rapidito. Vamos a pelear contra el Gil Este, ya que tengo el Rock Smash. Jeje. ¿Entendés por qué se lo puse, boludo? La mierda, Koffing. Magui, ok. Vamos a cambiar un poquito. Yo se fue a nivel 24 el forro. ¡Mirá cómo se la banca el Shackley! ¡Me encanta! Eso es lo que me gustaba de este... De este bicho poronga, que... Se la re bancaba con el... O sea, me encantaban las defensas que tenía, boludo. Y ataques como este... Le re sirven para flashear, boludeces. ¡Está re bueno! Y ahora cuando consiga Toxic, ¡ya está! ¡No! Dale, vao. ¡Hasta, amigazo! ¡Hasta, amigazo! ¡Hasta, amigazo! ¡Safeword! Bien pedo. Bien pedo. No tengo nada para sacarle todavía. Menos por eso. ¡Y esa! Ojo pego, ok. Dale guacho, quiero encontrar los ítems Sinceramente me da paja encontrar los ítems O sea, yo me puse el buscador de ítems Pero no me dice bien dónde están Dale, vago No, Ivy, la concha de tu hermana Correte Oh, la concha, no sé dónde carajo están los ítems Igual, capaz que están en el Zopi, no contra las paredes No importa, vamos a seguir la historia Vamos a hablar con el chaboncito del... De suicum Hola, suat A ver qué onda Eso Evento, papá No importa, vamos a seguir la historia Me parece que no es el mismo texto que decía siempre, ¿eh? No, me parece que está hablando de la primera historia, digamos. Del primer, o sea, de la versión posta. Por eso dice sobre la second channel. ¡Eh, loco! ¿Ya la pelea de una? Aguantá, amiguito. Mystical Man. ¡Ay, qué rico! ¿Mulgrichi? ¿Hacés la mierda? Tiene... ¡Uy, no tengo por sweets! Es la concha de mi madre puta que me parió. Y las usé con todos los pajeros. Y dale con pe... ¡Qué sé yo! ¡Mirá, vos! No lo tengo que cambiar, boludo. Esperá, el Hasse me saca el Pec ni... el coso, el Disable ni en pedo, ¿no? ¡Ay, sorete! No, no se va a poder. Es un trabajo para... patrachi. ¡Olé, puto! ¡El loco sabe jugar, este porro, eh! ¡Joder, la concha de tu hermano! 1025, me estoy yendo al carajo, boludo. 1025, me voy a matar nunca. 1026, me voy a matar... ¡Oh, el Hunter! 1026, me voy a matar, 1626, me voy a matar! 1026, me voy a matar, 1625, me voy a matar. ¿Cómo voy a quedar sin los cosos? Dejate de joder. 1026, me voy a matar. 1126, me voy a matar. 1126, me voy a matar. 1126, me voy a matar. No, no, cuatro no. Ahí ya. Me saca mucho. No pasa nada, papá. No, la puta que los parió. Este también tiene... El come sueño, seguro. No, 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 no. Leak. Está bien. No me paralices. Perfecto. Me los durmió todos. Qué forro que es. Todos dormidos. A vos te parece. Qué forro, boludo. Las conchas, hermano. No, por lo menos tiene leak nomás. No me puede paralizar mientras estoy dormido. ¿Por qué tan poco le pego la concha de lora? A ver qué tiene. A ver qué tiene. Electro. Bien. Eso todo destruirá. Ay, no. Me quedan seis. ¿Cómo es a Fetty el sábado? No, no le pegue de a cinco. Igual está en level 25, boludo. ¿Sabés qué es lo peor? Me gustaría curarme. Pero con el Sonic... O sea, no tengo más... O sea, tengo pociones nomás. Y las pociones curan 20, que es lo que pega el Sonic Boom. ¿Ves? La concha de su hermana. Y no ataco primero ni en pedo. Ni en pabarra. Vamos a morir. ¡Uh, lo herró! Pensé que me pegaba y me mataba. No, que lo iba a matar, pero bueno. Perdí la experiencia del Electrode. Voy a poner a... A Ratrichi que lo mate, pero bueno. No, no me digas que nos caemos de una. Ah, me caigo de una la concha, su hermana. ¿Qué? No, de nuevo. ¡Uh, qué onda, loco! ¡Shit! No quiero encontrarme con poco. ¡Uh, Charmander! ¡Uh, Charmander, boludo! ¡Un Charmander y hembra encima! ¡No, qué culiado, level 5! ¡Qué guacho, boludo! ¡Dejate de joder! O sea, que salga un hembra. Tiene muy pocas posibilidades que salga un hembra. Igual, no lo quiero yo, pero... Vamos a ser la gran pro de Sarouka. A ver si la atrapamos. No voy a usar la Charmander porque si no lo hubiese elegido de starter, así que... Ah, forro. Ah, si el profesor Oak te atrapó así de una, sin tirarte nada, sin sacarte vida. Mirá vos que forro. Vamos a tirarle un par. Sigue rápido. Listo. Y vamos a guardarlo, de recuerdo. Bueno, vamos a activar el evento de los legendarios. ¿Y este? ¿Me da vueltas? Sí. ¡Uh! La concha de su hermana. Y no tengo ningún escape rock ni nada, la concha de la hora. Sigue durmiendo este pelotudo. No tengo pursuit, no tengo un carajo. A ver, despertate, boludo. Ta, a ver. No, ahí está el pelotudo este. Uh, necesito... Cos. Vamos a... No tengo más nada. Ahí necesito strength. Ok. Si acá está el Charmander, acá también tiene que estar el Magmar, así que... Y no me salió, en todos los que me crucé no me salió todavía la concha de su hermana. Dale, puta que te parió. A ver, ¿qué decís? I can't believe it. Ah, eso es lo que... Me parece que ahora, recordando lo que me decía el... El... ¿Cómo es el...? ¿El cómo se llama? El Sharks Layer. Al principio del juego, cuando leí las cosas que tenía este juego. Me parece que... Decía que... Si... Si tocaban Shiny, los legendarios ahí, cuando revivían... Eh... Iban a aparecer el... El spray... El spraycito Shiny, y iban a hacer el ruidito. Me parece que eso era. Lo que decían, que yo no... Me acuerdo que no había leído bien. Pero ninguno era Shiny de esos, así que... Repete. No, 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 no. Ponele Yo vino con Magmar en realidad Pobre chaboncito, siempre lo cagan Ya no puedo ir a agarrar item porque necesito strength Porque no lo tengo ¿Y qué voy a hacer? Voy a venir A agarrar el item Dos cosas le pega Bastante, perfecto Vamos a venir a agarrar el item, así Muy rápido Poncho a tu hermano No Confuse Rai Tupirubi, nada, nada No, una smoke ball Ok Me parecía que por acá estaban los cosos Boludo Que mal Estirate por acá Que es más fácil Ah, mirá, se tira el Se tira el iri también Que capo Ah, eso es re interesante el ojo Está bueno Bueno Bueno, vamos a venir acá Vamos a curarnos Y después vamos a venir a... Esperá, este viejo no estaba antes Me ¿Y? Viejo verga Bueno, voy a curarme Y voy a ver si me encuentro A Magmar Que supuestamente está ahí ¡Esa! ¡Papá! Ahí va A ver qué onda con este Vamos a mandarle Vamos a mandarle a Ratrachi Vamos a tirarle un Quick Attack No creo que lo mate un Quick Attack No sea malo, boludo ¿Mork pega o me envenena de una? No, pega Y también me envenena ¡Qué culiado! Quick Attack No le pedes crítico, please ¡Eh! Se la bancó bastante el culiado Igual otra cosa no se banca Ni un Tackle Con el Tackle lo mato, me parece Vamos a tener que cambiar a Jackly Y vamos a hacerle la misma La misma que el Mulcro Concha, su hermana, boludo ¡Qué malo que sos! Si le tiro el Mud Slap Capaz que Capaz que no lo mato Este no tiene un carajo de ataque especial No tiene nada No, encima es de tierra No, no es especial Es como es Es físico ¿Qué carajo me tiro antes? Capaz que lo trapo en Encore Ah Ah, no, es cierto Si yo pego segundo Eh, vamos los Zembers Loco Igual me pega más con el veneno Que Bien Vamos a mandarle Eh Pokeballs Anamito, quedate Tuki No sea madre Hijo de puta Bien Bien, ahí Salas rápido Dale, dale Puta que te parió Podría haber Podría haberlo Curado en realidad, ¿no? Podría haberle curado El Poison Me parece que tenían Dios dos ya No Todavía tenemos un par Que se la banca Toca atrapar, boludo Dejate de joder Pero no seas malo Dale, hijo de puta Ay, se murió Jacqueline Pobrecito Otra Hijo de puta Hijo de puta Ojo Dale Dale Góete las pilas, amigo Concha Tu hermana Puta que te parió Puta que te parió Pero que malo que sos No me quiero gastar la Ultra Ball Ya Porque encima voy a tener tanta mala leche que no lo mato Que no lo mato, que no lo atrapo Esa, viene ahí Concha tu hermana Se me puso en picante el chaboncito, boludo No importa, ya tengo A mi siguiente integrante De mi, como es De mi Mi equipo Harry Y esto es a llamar Mag Magmichi Me gusta Perfecto Ya está Magmichi en el equipo Y ya podemos flashear alguna otra cosa Ahora Desamigo Pero bueno Ya me hice Todo lo que había que hacer en Ecrotic Me parece Voy a pegar una guardada Por las dudas Y me voy a meter acá En el lugarejo este Y voy a ver Ah no, tengo que agarrar a Kozo, boludo Magmichi Yo me estaba olvidando Vamos a depositar este Charman de rancio Que encontré por ahí Y vamos a traer a Magmichi El nuevo integrante del team Ya nos ponemos Nos ponemos picante Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está bueno Ya se está poniendo lindo Porque encima tiene Tiene puño fuego Todo Está bueno A ver como se ve Eh amigo Qué onda Qué onda Está re cheto Pero bueno Ahora sí Voy a pegar la guardada Así Rapidito Más que nada Porque tengo miedo Qué carajo Me puedo llegar A cruzar por ahí Así que To tower To pokemon GGG Uh Me dejará pasar No, no me deja Eh Cuatro medallas Ojo Me llamo Alan de vuelta It's me Alan Ahí quiere pelear Bueno Es interesante Me parece que si Los entrenadores Siguen escalando Estas batallas Tienen O sea Tienen un poco De sentido Porque Eh Pasa a poder Ratonear un poco De experiencia Al menos Que está bueno No No está mal Para nada Eh Bueno Tengo un poco De tiempo Yo ya sé Con qué terminar Voy a terminar Con el gimnasio De este cosa Porque yo tengo Mulkrichi Que Con esos Pursuit Se lo va a revancar Y Y Y de última Tenemos a Jackley Y a Y a Golinch Y están Todos bien No pasa nada Ahora La próxima cosa Que voy a hacer Va a ser Venir por acá Si Alto viaje Loco Acá está el siguiente Uh Una minusa Acá hay batalla Si El chaboncito De ese En este Pastito Debería haber Otro de los Pokémones Que yo quiero Que no es Noctowl Pero Pero bueno Voy a buscar A ver si Encuentro algo Y muestro Y acá está El siguiente Integrante De mi Equipo Harry Va a ser El F*** Magnemite Pero a ver Pero a ver Con que le doy Vamos a Vamos a tener que Cambiar Y vamos a tener Que darle Con Con Los ataques Normales Uy Pará Este Como es Magmichi Me sacó Un montón De pokebolas Tendré Suficientes Para darle A este Pelotudo Ay Que Gil Como que se va Hijo de puta Me rebaño Hijo de puta La concha De su hermana Eh Ni importa Acá está De nuevo ¿Qué onda? ¿Le tengo que tirar Porque bola De una? Ay Me cago Eh Yo le tiro Una Que se yo Cuatro Repete Y es mío Ja 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 Yes Yes Vamos a darle Mirá que lindo el spray Boludo Viene ahí Y este se va a llamar Mag Mag Magne Tichi Mirá Entró justo Magnetici Y listo Ya estoy hecho Ya tengo mis Mis pokemones locos Ahora lo que voy a hacer Vamos a Para tener un poco De consistencia Vamos a agarrar Vamos a Agarrar a Mag Magne Y a Magnetici Y vamos a Entrenarlos Vamos a Vamos a ponerlos en el equipo Vamos a entrenarlos Y vamos a ir a darle Al gimnasio Ahí va Y se hizo la luz Ya terminé de entrenar A los vaguitos Tenemos a Magne Tichi acá Le del 21 Y Magne El 22 Estos están yendo Un poquito al carajo Eh Pero no quise sacar Mucha ventaja Porque ahora supuestamente El líder del gimnasio Va a estar en level 20 Eh O por lo menos Debería Así que no No me garpaba Ir bien groso Así que por lo pronto Vamos a ver Que podemos hacer con Cada quien tenemos primero Tenemos a Magnetici primero Vamos a ver Hay un par de Noctows acá Así que Así que no pasa naranja Incluso capaz que me sirve Y todo A la mierda Cuanto bicho Queré tener amigo Todos los Gastly La puta que lo parió Mirá que choto Es mi Magnetici Pero bueno Tenemos Un par de giradas Tenemos Sonic Boom Ahí repete Un Thunder Wave Que lo aprendió recién Es un toque Y el Thunder Shock Ahí repete No sé si matamos Al primer Gastly Con esto Eh Y ataque primero Incluso si Lo que pasa es que Re poco Tiene re poco nivel Ya que estamos Vamos a mostrar A Magnetici Que también está Un poco similar Tiene un par de cosas copadas Como por ejemplo Fire Punch Que regarpa Y después Gilada Tiene Fire Punch Va como trompada Vamos a guardarnos Al Mul A Mul Critchy Para Como es Para el líder del gimnasio Claramente Llegaron ahí Todos los Gastly Del 12 Vamos a darle Con la cosa Y vamos a acelerar Un poquito Total Esta pera Son un embole Si no Si 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 Todo ¿Cuánto tenía 5 Gastly Tenía el pelotudo? Hijo de puta Olo Acá Si Le da Para venir A entrenar Un gozo Con esto Supuestamente Así Ahí viejita Va bien Viejita Este está más picante Allá Si lo mato ¿Me pega el Curse? No me acuerdo De eso Parece que no ¿No? No No Perfecto Pero ahora que está curseado Lo cambio ahí a la mierda Pero que cabo Macnichi A ver si sacan algo más interesante Que un Gastly Amigos Igual este debería ser El cuarto gimnasio Y lo estoy haciendo De tercero Así que Van a estar medio pelo La gente por acá Están todos a full Con el Con el Curse Encima Pega Magnichi Magnetici Ojo Sonicbook Es normal No le va a pegar Ah mira Ni me he acordado De ese ataque Me gusta la animación Pero ni me he acordado De ese ataque Uy Vengo Si Para arriba Tuki Tuki Ay no Me caí Que pelotudo Que flasheros Me olvidé Me olvidé Como estaba viniendo Que tarado Que soy Para allá Paja Brava Marta Marta ¿Se llamaba? Marta Soy el número uno Comerla Uh Lo pone al Ise Que capo Mordito No No Vamos a seguir Ya fue A la mierda Con los Gastly Tuki Y ahora si Vamos a agarrar Y vamos a ponernos A Mul Critchi Primero Y vamos a Re contra Remildarle Y de paso También Ah fuck De paso Vamos a traerlo Así A lo capo A ver si Si vuelve Ah no Viene caminando Mira Y esa Repete A ver como viene Como es A ver si este Viene flotando Viene Cozo Uh Está re bueno Mirá como flota Boludo Está buenísimo Eh No Vamos a traer A Mul Critchi Ahí Para intimidar Vení Culia Ahí No están capos Ok Bueno Espero que si Amiguito Te tope Con el Culia Aunque lo voy a atrapar Yo seguramente Líder Morty A tu gastri Me lo paso Por los huevos Boludo Muy Critchi Yo te elijo Encima Una cosa que tiene Buena Es que Es rápido Además de que Pega Es rápido O sea Tampoco Poo Pega Pero Pero pega Decentemente Me tiene Ataque Ataque 58 Y Special Attack 59 Me parece Que es uno De los mejores Ataques Que tengo Nightshade Y ese ataque ¿Cuál es? No me lo acuerdo A ver Un ataque Fantasma Si Puede ser No me acuerdo Bien Que Cuál era No lo voy a usar Porque Tengo miedo Tengo miedo A bardear Estos ataques Fantasma Son medio Fantasmas Son re Fantasmas Esos ataques Agastly Este tenía Un Hunter ¿No? Como último Pokémon Y no vino Ningún ¿Cómo es? Ningún Noctow Ni nada En los En los Viejos Ah Todos Gastly Repete Nivel 17 Tenía Todos Boludo Dejate Joder Repete Yo pensé Que me va a estar Al level 20 Por lo menos Pero bueno Se la re di Me re Me re Sobre levelie De la concha A su hermano Oh ya Tengo una Medalla más Y encima Para hacerle El rechallenge A este chabón Es un dolor de huevo Porque hay que hacer Todo el camino ese Y tenés que Pelear contra Todos los viejos Si o si Y este Me da un ataque No Shadow Ball ¿No me da? Si Shadow Ball Viene ahí Viene ahí Capaz que No No vale la pena Enseñárselo A cosas A Mulgrichi Porque ya Pega con Cosos Con Ataques Dark Creo Va Creo que no vale la pena No sé Voy a ver Pero es un Muy buen ataque Y es físico Porque los fantasmas Son físicos En esta generación Así que A comerla Perfecto ¿Qué es? Ah si Te llamo la liga Pokémon A ver que dice El de las bicicletas ¿No? Ah Ok El fly El fly Está allá Boludo Claro ¿En una casita? Ah Una casita ahí Al costado Del puente Ese Puede ser ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ningún snorlax así que así que pindonga genial guacho genial ya va a la tercera medalla perfecto pero ahora hay que ver qué onda quiero ver el gil este a ver si me da algo ahora que tengo tres medallas o capaz necesito cuatro más necesito más la concha solo me be like for a boludo no lo había leído la última vez que pelotudo pero bueno de pindanga guacho pindonga ya está ya tengo un equipo bastante bastante cercano a lo que quiero me parece que me faltan dos adquisiciones todavía una la voy a encontrar por acá cerquita y la otra me toca hacer medio un viajecito así que vamos a ver la próxima como carajo le hago pero los voy a conseguir